Caterine Ibargüen se clasificó sin ningún tipo de problema a la gran final del salto triple en el Mundial de Atletismo que se disputa en Londres. También se clasificaron la venezolana Yuli Marrojas y la kazaja Ola Ripakova. Un solo salto le bastó a Caterine Ibargüen para clasificar a la final del salto triple del Mundial de Atletismo que se celebra en Londres. Súper contenta, es hora lo planificado, poder realizar un solo salto para estar en la final. Considero que lo que es la clasificación crea un poco de presión en mí. La marca mínima de 14'20 fue batida por la colombiana que saltó un centímetro más. Se hizo lo planificado por mi profe y ahora súper motivada para el lunes estar en óptimas condiciones. Ibargüen y su rival más fuerte, la venezolana Yuli Marrojas, quien se clasificó con 14'57, se encontrarán una vez más este lunes para definir quién se quedará con el título mundial. De verdad que está muy fuerte el nivel técnico, pero creo que me he preparado muy bien para estar aquí. En la final también estará la kazaja Olga Ripakova, quien derrotará a la colombiana en los Juegos Olímpicos de 2012 en este mismo escenario.